Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar un poquito. No sé si en el anterior capítulo se escuchaba muy fuerte. Sigo pensando. Este juego tiene unos volúmenes demasiado exagerados. La música ya se la bajé bastante. Quizás los efectos de sonido un poquito menos. Vale, a ver. A ver, por aquí que habrá más música. Vale. A ver. Lo que he hecho ha sido entregar varias misiones. Pero poco más. Así que... Ya no puedo hacer más comiditas ni nada de eso. A ver, nos falta... Aquí arriba que no podemos llegar. Y esta que tampoco está... ¿Esto está verde? Vale, vamos a... Ir primero a esa parte del barco. A ver si podemos hacerlas. Y vamos a ir siguiendo completando, ¿vale? Bien. Bien. Ah, bueno. He mirado en el anterior video... Sigo viendo que esto está... ...Eccesivamente fuerte, tío. Yo no lo entiendo, pero yo no consigo ajustar esto... Bradstain Es que sobrepasa A la mitad, o sea Si Vamos a dejarlo a nivel 3 Suelta ambiente en nivel 3 Música un poquitín más bajo porque estaba muy fuerte Y las voces las hemos bajado el 5 Vamos a ver ¿En serio? ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Vamos! Lo que conseguimos es que nos den mejor loot, pero para un boss vendría siendo aconsejable cambiarlo y ponernos fuerza, porque ahí el loot como que nos da igual. ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Sup! ¡No! 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 Son de tres partes. lastly, ¡cEnt imp 아�ersonal! Es un ataque de 29. No son nada mal, eh? ¿Qué más tenemos? Ah, lo tenemos todo... Vale, 100% hecho. Regresamos hacia atrás. No sé por qué el barco se mueve Cuando está el barco anclado No tiene ningún sentido Que se mueva el barco Bueno, a ver Bueno, a ver Vale, estoy pensando. ¿En qué parte vamos a ir? Esta no tenemos... Tenemos un objeto, tenemos que darle a esa que no tenemos nada. Este todavía no está, ¿no? Vale, a ver. Podemos bajar por aquí. Intentar hacer esta parte antes. Bueno, tenemos que hacer esta parte mejor. Pero bueno, ya que estamos aquí, podríamos intentar hacer toda la parte que está abajo. Pero bueno, con la parte de arriba, no lo sé. Daría igual. Vale, ya que estamos aquí, vamos a hacer la de abajo, ¿vale? Vale, pues todo esto ya estaba mirado. Vale. Bueno, el poder de la rata. Rata man. Invocación de la rata. Hemos que es una rata gigante que ataca. Rata man. Los pinchitos necesitamos una habilidad especial para pasar a través de los pinchitos. Coño, madre mía, ¿no? ¿Poderoso es ahora? ¿Nuestra familia? A ver ahora. Estoy pensando si con el rayo este podremos atravesarlo del agua. ¿O no? No. En el agua no va. No. No tenemos algo que nos empuje. Robo de sangre. A ver, tentáculo. Ataca a los enemigos. Absorbe sangre de los enemigos. Arroja una bola de agua. Invoca a un rata gigante. Invoca a un fantasma. Un murciélago. Un sabueso. Un caballero. Un demonio. Seto, una silla. Coloca una planta mucosa en el suelo. Invoca al porte. Azota. Arroja estallitos flamígeros hacia el enemigo. Conjura una columna en llamas. Vale, esto parece que no. Vitralos tampoco. Rayo reflector. Puedes reflejarte las paredes para alcanzar el área. Arroja llamas en la dirección indicada. Arroja un puño con los arroja. Arroja una bola de fuego. Arroja un hueso. Arroja una flecha. Un sapo. Una flecha teledirigida. Invoca un escudo. Arroja una hilera de cuchillas giratorias. Dispara un rayo que petrifica. Arroja un ácido. Disparo un disco giratorio. Arroja una taga a los enemigos. Ataca a los enemigos con un rayo. Vale. Ni idea. Pues no tengo ni idea, la verdad. Lo del agua no sé cómo se hace. O sea, no... Obtenemos algo que nos dé una habilidad para lo del agua o ni idea, ¿eh? Bueno, ya que estamos en este punto... Ah, no, no podemos pasar por ahí. Vamos a ir a... ¿A dónde? A la piscina, esa de sangre. Y si no, pues ahí pillamos un teleport. Tío, si es joderoso, ¿eh? Mi... Mi compitrueno de... Espera un momento, estoy mirando en mi perrete a ver lo está haciendo. Vale. A ver. No, 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 no. Vale, vamos a ver Ya ves Ahora mueren de un toque, tío En todo Aquí está la piscina Antes de hacer nada Vamos a salvarlo Hay un atajo ahí abajo Si hemos pillado La habilidad esa vampírica Que parece que chupará la sangre Fragmento ¿Era vitralus? No ¿Flecha? ¿Era... Alimento infernal? ¿No? ¿No? ¿Invocación? No ¿Nudillo? ¿Cañón? ¡Flat Steel! ¡Flat Steel! ¡Suscríbete! 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 ¡Blood Seel! 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 ¡Suscríbete! 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 Es como la sangre que se queda en las paredes, es la que puedo absorber, por lo que parece. Cargas contra el enemigo con la lanza preparada. No sé. No me queda claro, ¿eh? Esto sí, ¿ves? La sangre que está ahí, y algo así. Vale, entonces... ¡Va! Toda esta sangre, y algo así. Pero claro, obviamente, te dan muy poquita sangre, claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Oh! ¡Flat! ¡¡¡Flat!! ¡¡¡¡¡¡¡Flat!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Flat!!! ¡Gracias! 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 Vale, nada interesante. Tampoco me tengo que cargar todas las mierdas estas. Oh, cuidado, que aquí la cagamos. Vale, no podemos ir por ahí abajo. Demonios 1 de 8, cuidado, eh. Torrente de agua, te permite arrojar agua en la dirección indicada para nadar. Coño. Equipo. Fragmento, este, ¿no? Torrente de agua, no. ¿Cuál ha sido? ¿Es un vitralus? No. Flecha perseguidora. Esto es. A ver. No consume PM, dice, o sea que esto es con esto, ¿no? Coño de la madre, mira eso. Vale, ahora sí que podemos nadar, tío. Cabrón, este. Mira, perfecto. Vale. Vale. Pues ya que no consumía maná, pero... Cabrón. Vale. Tengo 3. Vale, a ver, abajo. ¿Que no? ¿Se ahoga? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que... ¿Dónde estamos? Aquí. Vale, nosotros habíamos ido por aquí. Tenemos este cofre, que no podemos, ¿no? Porque esto era la... Vale, sí. Bajo el puente. Hemos hecho todo esto, hemos hecho todo esto, todo esto, todo esto. Aquí no podemos pasar porque esto es muy estrecho. Con lo cual nos dejan seguir avanzando por aquí. Pero... Tenemos otro camino aquí arriba, y el otro sitio. ¡Vamos, vamos! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir primero por aquí, a ver... ¿Dónde estamos? Vale, con esto vamos a alazar con la otra parte. Seguramente. Y aquí tenemos... Enemigos también, y el otro lado también. Enemigos también, y el otro lado también. Vale, cuidado que ese era venenoso, ¿eh? Aquí podemos poner lo de la sangre, por ejemplo. El problema es que no la tengo, tío. Equipo, fragmentos, flecha perseguidora. Podemos poner flecha perseguidora como favorito, ¿no? No, ordenad, ¿no? No, favorito. Arroja un sapo. Torrente de agua. Rayo reflector. Y... Aliento infernal. ¿Dónde estaba lo de chupar la sangre? Salpicadura... Dos, no te puedo segurar. ¿Qué pasa? Ah, salpicadura. Salpicadura. Vamos a poner salpicadura a la célula y robo de sangre, por ejemplo. Ay, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. ¡Oh, gracias! ¡Algo da! ¡Toma ya! ¡Claro, para hacer un murciélago da poco! ¡Vamos, vamos por aquí! ¡Mierda! ¡Cinco de ocho! ¡Cinco de ocho! ¡Seis de ocho! ¡Mierda! ¡Cinco de ocho! ¡Cinco de ocho! ¡Vale, vamos a poner... Otro cofre que no podemos pillar 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 ¡Aquí! es verdad tenemos que era no vale a ver vamos a para allá arriba vamos primero por este atajo es verdad si llegamos aquí perfecto y regalito pero no tenemos seguimos sin poder coger nada tío vale antes de ir por aquí vamos a o sea vale por aquí ahora donde viene el problema el problema es los pinchitos tío mierda complicado eh complicado ya te parece que no pero sí que complicado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No te empujas, tio! ¡No te puedes quedar quieto para! ¡Bien! Claro, si te puedes quedar asi... Puedes entrar ahí, pero bueno, es igual, ya que no puedes abrir el cofre, o sea que es tontería. ¡Vamos! 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 Vamos a seguir mirando Tendría que haber Una especie de interruptor En algún sitio Que nos permitiera Descargar todo el agua Desierto oculto Una nueva zona Vale, pero yo no quería ir por aquí Me gustaría mirar Antes Mierda, coño Joder, es que Como tienes que ir Impulsándote Al contrario Vale, esto lo diríamos Ah, vale Mierda Es que me van a matar Me van a matar ¡Ya! 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 ¡Aaah! ¡Ya! 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 ¡No! A ver Casi que tendríamos que avanzar Por el desierto ¡Ese que hemos visto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Contener macicado! Voy a morir, tío. Voy a morir. Directamente. Un punto de salvador, por favor. Me vale. Me vale. Voy a guardar. Voy a ir aquí. Pero me vale, me vale. Estupendo, tío. Porque me estabais poniendo de los nervios, tío. Digo, voy a morir. Te imaginas que muera ahora con ese enemigo tonto de aquí. Con un hueso, tío. Vale. Vamos a darle las planticas a este tonto. Vale, a ver si puedo darle que plante más mierda. Papá de siembra, arroz de siembra, maíz de siembra. Vamos bien, otra. Ah, arroz que hace rato, semblado. Vale, voy a guardar lo primero, que no me finio en pero que he hecho un montón de trozo para que se joda sin querer, ¿sabes? Ya, con esto. Me he librado de... De todo. Uf. Para ver. Tenemos este. Cinturón Célere ¿Qué? ¡Yo! ¡Yo! ¡Cinturón Célere! ¡Vamos! Bueno, ¿qué hago? Yo creo que no puedo nuclear cohesiones. ¿Quiero de ello? ¡DP! ¿Quiero de ello? ¿Soy a esto? ¿Soy a esto? ¿Soy a esto? ¿Soy a esto? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¡Blood Steel! Bien, ¿qué haces hoy? ¡G-Blood Steel! Perdemos un poco de protección, pero nos da bastante más de defensa. Fuerza y ataque. Me la voy a poner. Perdemos un poco más de resistencia, pero fuerza en general. Chaleco de asesino. Delantal, nada. Máscara de piedra. Anillo de la rosa. Va a ser que no. Va a ser que no. Ah, el maldito. Maldito. Es que el maldito es bueno, eh. Para los bosses es la hostia. Vale. Ahora soy la brujita. Vale. Pues... Vamos a dejarlo por aquí. Y... Luego, pues ya... Tenemos que seguir... Por estas catacumbas. Sí. Por toda esta parte. ¿Vale? Por aquí. Sí. Que podíamos nadar. O sea, que podíamos pasar por todo esto. Nos faltaba aquí. Es verdad. Esto... Habíamos dicho que aquí no podíamos pasar porque estaba eso cerrado. Podríamos intentarlo, pero creo que no se va a poder pasar. Tenemos que transportarlos aquí y hacer esta parte. Y después... Aquí tenemos otra parte. Esta no me acuerdo si se podía pasar o no. Porque esta era la que estaba cerrada. Esta... ¿Por qué no? ¿Por qué no podíamos pasar por aquí? No lo sé. Y aquí nos queda esta. Que aquí no... Aquí no... No habrá nada. Y aquí tampoco. Bueno, pero aquí podemos pasar por esto. Pero tampoco podemos pasar ahí. Mmm... Interesante. Vale. Por nada. Ya lo veremos. A ver dónde vamos. No sé dónde, pero... En algún sitio iremos. Ahora, voy a salvar otra vez. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora sí que sí. Apa de Hugo.